Amigos de la Región Digital, buenos días. Esta mañana tenemos la visita aquí en nuestras oficinas de la candidata a síndico municipal por nuestro municipio de Licias, Luli Contreras. Luli, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un honor tenerla aquí y sobre todo sabiendo que ahora este día 28 por la madrugadita nos iniciaron su campaña ya en una campaña formal en donde se les ha permitido expresarse y aquí nuestro medio es donde queremos aprovechar precisamente. La sindicatura, como todos lo conocemos y estamos en este ambiente de comunicación, conocemos algo de las administraciones. Sabemos que es un punto muy importante, es un área muy importante, es un lugar dentro de la administración porque es quien cuida el dinero. Por favor, Luli, platique a los amigos de la Región Digital. ¿Quién es Luli? Para que la conozcan bien, para que sepan que se va a hacer cargo de cuidar los dineros, del arca de Noé. Bueno, ¿quién se va a hacer Noé? Bueno, miren, yo soy Luli Contreras y siempre he trabajado dentro de la sociedad civil participando en diferentes actividades como parte del Patronato del Hogar de Niñas durante 10 años, haciendo actividades para hacerlos de recursos para esas niñas y en que la mayoría tenía padres de familia pero eran situaciones tan difíciles que no podían estar en su casa. Soy trabajadora social, yo soy gestionista económico y también tengo muchos años, como 14 años, dando narcisismo y tengo valores, valores que aprendí desde niña, que hay gente de ser honesto, de ser respetuoso, de ser responsable. Y es por eso que quiero pedirles la oportunidad que me dejen representarnos en esta sindicatura, que yo estaré siempre atenta para cualquier irregularidad que se presente en la administración del erario público. Se hará la observación, primeramente, en donde se presente la falla y también lo estaré subiendo a mi portal de internet para que la ciudadanía se vaya dando cuenta de qué es lo que está pasando en el municipio, cómo nos estamos administrando de manera clara y transparente. No esperar a los tres meses en que tenemos que dar el informe, estar informando diariamente. Luri, ¿cuándo nace Luri? ¿Para cuántos años tiene como militante de París? Tengo 62 años de edad y cuando yo tenía 3 años, en el 56, mi papá era el candidato a la presidencia del PAN en mi otro. Dice que él pudiaba ser mi otro. Él fue de los iniciadores. Por eso yo crecí con esa formación de esos principios paristas del respeto a la dignidad de la persona. Es parte de mí. El ser honesto. El ser solidario. El ser subsidiario. Y siempre buscar el bien común. Lo del bien propio. Entonces, desde chica... Desde chiquita es panista, ¿sí? Sí, porque en ese tiempo, pues claro que no se ganaba ni una elección por parte del PAN. Y mi papá fue el primer diputado panista. El primer diputado de posesión en el Estado de Chihuahua. En el Estado de Chihuahua. la tomó, conociendo las problemáticas y la situación del municipio. Cuando estuvo en pre-campaña, me imagino que también la fortaleció. Y ahorita que está en campaña, ¿trae usted algún eje de trabajo que le permita dar a conocer a nuestros ciudadanos, a los militares, a los especializantes, ¿cómo le va a hacer Luli para enfrentar la responsabilidad tan grande que es dar cuenta? Bueno, primeramente, rodeándome de gente honesta, yo espero que la mayoría sean mujeres. Desde luego, que sean profesionistas, que sean contadoras. También tiene que haber un ingeniero civil para que vaya evaluando, valorando las obras. Porque las obras tienen que ser de calidad y con un proyecto social. Me dicen a mí, ¿se da garantía por el trabajo? Sí, pero se tiene que analizar el material con el que se está hecho. Ya a ti te pueden decir, oye, este mortero, este cemento, es de lo mejor. Tenemos que estar muy listos, porque el dinero no es nuestro, por lo que se va a comprar. El arario público, público es que es del pueblo. El gobierno lo administra y lo tiene que administrar de manera muy transparente porque se tiene que regresar al pueblo. Por eso no avanzamos en este país, porque se nos olvida, se nos olvida que somos servidores públicos, no para servir a servidores públicos. Así es. Ahora, sin embargo, también, hace un momento usted mencionó que uno de sus planes de trabajo es no únicamente cada tres meses dar el informe de las actividades de la sindicatura, sino que sea transparente en una página de internet y todo eso. Y cuando ustedes presentan su informe lo hacen ante Cabildo, ante los regidores, ante el mismo presidente municipal, para que sepan. En los últimos meses, en los últimos informes que se han dado, ha sido como que ha sido una parte de la tarea nada más del cínico era agarrar y dar el guayernito. Mucha gente desconoce, mucha gente sabe que eso es el dinero, pero no sabe que eso es el dinero. ¿Tiene usted alguna plan para trabajar así? Sí, se tiene que explicar y tiene que estar ahí presente pues no nada más que el ayuntamiento, que ellos tienen que estar, desde luego, ¿verdad? Sino, pues ustedes, los medios y cualquier persona del público que quiera asistir. Nosotros vamos a hacer, pues hablar así de manera sencilla para que se comprenda, ¿verdad? Para que la gente entienda el dinero se hizo con el dinero se hizo esto y que la gente lo constate. Si alguien de la ciudadanía vea algo que no está bien, ahí vamos a estar abiertos en la secretatura para escucharlos y para que se haga la investigación sobre lo que se nos está denunciando. Así tiene que ser, o sea, explicar de manera clara las personas, las cosas. Porque tenemos una cultura muy equivocada de decir pues que nos mantenga el gobierno, que el gobierno nos dé. El dinero no es del gobierno, o sea, ya es que el gobierno se la creyó, que el dinero es de. Sí, pues ya veamos. Porque así nos hemos manejado por tanta corrupción que hay, pero no es, es de ustedes, los ciudadanos, de nosotros, los ciudadanos de Elicias, que todos los días salimos a trabajar pues para sacar adelante a nuestras familias. Estás hablando ya prácticamente de pocos días desde la febrera 5 de junio se lleva a cabo este proceso tan importante para la toma de decisión del pueblo. Le quedan ustedes prácticamente esos días para conocer si el partido Acción Nacional se lleva al derecho completo y que si así fuera y que sea usted pues bueno, van a tomar ustedes como su gran hasta el día 10 de octubre. Y le pregunto es, ¿usted ya está trabajando precisamente en seleccionar al equipo o trabajando con el perfil que usted nos está planteando? Me estoy asesorando, me estoy informando de personas. Mire, se inicia el trabajo el 10 de octubre. Una de las cosas que yo tengo pensado es formar una comisión para que los dos primeros meses de gestión se haga una administración más eficiente investigando en qué se puede ahorrar la administración para que en diciembre cuando se vaya a presentar el presupuesto de ingresos para que usted esté en el siguiente año fiscal se tome en cuenta esa propuesta, ese resultado de ese estudio. También en eso está. Perfecto. Ya para finalizar, Luli, ¿cuál es la relación que tiene usted con los candidatos a presidente municipal el licenciado Alonso Compeán y para diputada del 19 distrito Jesús Valenciano García? ¿Cuál es la relación que hay entre ustedes en este momento que andan caminando, que andan tocando puertas? ¿Cómo siente usted el ambiente con ellos dos? Pues, completamente de compañerismo, de apoyo. de hecho, este, andamos juntos, ahorita andamos juntos con ustedes en diferentes lugares llevando la propuesta, ellos me presentan, yo me, o yo los presento, yo hablo de ellos, ellos hablan de mí, andamos bastante, bastante unidos. Perfecto. Pues le agradezco mucho este espacio, estamos seguros que todo el trabajo que van a hacer va a ser con una finalidad, la principal, usted lo dijo, de servir a los ciudadanos, no de servicio a los ciudadanos y esperemos, esperemos que esta, esta nueva oportunidad que tiene Acción Nacional le dé la continuidad, pero no va a depender de ustedes, va a depender del ciudadano, eso es lo que siempre hemos dicho nosotros, pero para que yo pueda votar por Lumi, para que me pueda votar, pues me está convenciendo, porque ya de palabras estamos llenas de amor. Ya lo sé, mire, me recuerda una frase de un arma mujer, la madre Teresa de Cali, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, como les digo, yo siempre he participado dentro de la sociedad civil, pertencí también a Mujeres por México, me tocó ir en el año 2000 en la Marcha Mundial de las Mujeres a la ONU a Nueva York para denunciar que los pobres, de los más pobres, son las mujeres. A la fecha tengo un estancia infantil que voy a dejar para poder trabajar en la sindicatura, duré 13 años con ella, ahí inculcamos valores y ahí creamos un vínculo de afecto con los niños y ahí me entero de tanta mujer que batalla porque está sola, sin ningún apoyo, o por ser madre soltera, o porque se separó, pero la dejan con todo, entre comillas, el paquete, trabajo, todo, entonces, tenemos que ir poco a poco ayudando a que esta situación cambie, el apoyo a esas madres, el apoyo a tanta familia que tiene cerradas completamente las puertas. Me tocó ser regidora del 98 al 2001 en el gobierno de Ingenio Manuel Sotero, reconozco el trato que se me dio por parte de mis compañeros juristas, la oportunidad que se me dio de trabajar de por fin becas para las colonias, becas para niños humildes que no eran aplicados, me decía una maestra. ¿Cómo le voy a dar a este burro? Así con esas palabras. Como soy trabajadora social, voy a la casa, veo las situaciones, yo decía, mi vida, ¿cómo le hacen aquí? El papá en la casa, en un solo cuartito vivía, el niño con los tenis rotos, no tenía ni para los colores ni para cuadernos, el hijo dijo, ya puede vivir ya va a tener para sus cuadernos, para sus tenis, con esta beca. Tenemos que ver con el más necesitados. Claro que sí, claro que sí. Pues ahora hay realmente vuelvo a hacer reiterativo, Luli, que esta propuesta que nos viene a plantear aquí a nuestros amigos de la región digital, pues realmente no queda en eso, en Jalabas. Tenemos que trabajar y esperemos que sea por el bien. De delicias, nuevamente le digo, le agradezco y esperemos que sigamos al día. Claro que sí, le agradezco. No, le agradezco mucho y que el camino, sabemos que es difícil, es muy duro, pero ojalá lleguen, ojalá lleguen bien y que todo sea para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias amigos de la región. Gracias. Gracias.